Yo reté a mi paciente Rebeca de Alba a probar Crestoral B Pro Salud, que ofrece mejor control del sarro y mejor protección de las encías que la pasta total. Ahora siento que mi boca está mucho más limpia y saludable. Yo me cambié y ahora te reto a probar Pro Salud. Visita el sitio y pide tu muestra gratis. Atrévete a cambiar.